En la ciudad de Buenos Aires se extenderá la red de ciclovías, será 17 kilómetros más, las avenidas Corrientes y Córdoba, lo anunciaron las autoridades de la Capital Federal. Dos nuevas ciclovías en la ciudad de Buenos Aires, una en la avenida Corrientes, otra en la avenida Córdoba, las dos en un sentido. Vamos a seguir apostando a los métodos alternativos de transporte, como la bicicleta, que son sustentables y que además en este contexto de pandemia reducen los riesgos de contagio. 17 kilómetros de ciclovías en un mes, esto es parte de lo que también llamamos en movilidad y en transporte la nueva normalidad. Esta pandemia nos impone cambios culturales, cambios de estilo de vida, tenemos que empezar a repensar cómo nos vinculamos, cómo aprovechamos el espacio público de la ciudad y lo que sabemos es que la bici se convierte rápidamente en una alternativa para los vecinos y las vecinas para poder moverse sin riesgo porque se puede guardar el distanciamiento social y por supuesto sin contaminar, económicamente de manera muy accesible, usar la bici es realmente barato y además por supuesto muy saludable porque todos los días podemos incorporar la rutina del ejercicio físico. Más lugar para ciclistas, menos carriles para la circulación vehicular. Esta nueva iniciativa en las avenidas Corrientes y Córdoba tiene sus voces a favor y en contra entre los usuarios. No, está bien, está bien, porque estacionan un montón de autos acá, así que para mí está bien. Me parece que está sacando lugar al transporte de autos, tendría que habilitar escocheras, imposible circular por la ciudad. De mi parte es genial, en la avenida se respeta muy, muy poco lo que es el ciclista promedio y que el gobierno ponga esto a mí me parece bárbaro.